Mañana un recolector de basura fue atacado a tiros en la zona 5. El incidente armado se produjo contra el mismo camión en el que días atrás murió el hermano de la víctima. En 42 días, dos ataques armados se registraron sobre la 22 calle y 41 avenida de la zona 5. A los minutos del ataque, peritos del Ministerio Público llegaron al lugar e identificaron a la víctima como Jorge Omar Jacinto Pérez, de 28 años, quien fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, pero murió por las graves heridas. Uno de los recolectores y compañero del fallecido indicó que en un mes y medio, en dos ocasiones, vio de cerca la muerte. El testigo dijo que en junio iban en el mismo camión y por el mismo sector, cuando sicarios dispararon en contra del piloto Julio Alexander, hermano del hoy fallecido. A Jorge Omar lo acompañaban cuatro recolectores, quienes estaban a pocos metros de la escena del crimen. El camión recolector quedó atravesado sobre la avenida y empotrado en un vehículo tipo sedán porque al percatarse de los sicarios, el piloto intentó evadirlos. En shock, los recolectores suplicaron seguridad porque son constantes las amenazas de extorsionistas. TORCIONISTAS 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 TORCIONISTAS